¿Qué tal loquitos y loquitas? Vamos a darle al Jonicito Vale, eh... Vale, estamos en el PVE con Starcrash, vale, otro creador de contenido que está jugando Joni también, creo que lo va a llevar a la botlane, si no me equivoco Nosotros vamos contra Ari, vale, van a hacer el wombo combo Joni Yasuo en bot que, bueno, tiene buena pinta, sinceramente Vale, he jugado ya una partida con Joni, el... No te rayes Que no es como que sepa jugarlo, vale He jugado ya una partida con él, es un campeón muy diferente a Yasuo en término de gameplay, vale, o sea, sí la Q es muy, muy similar y ya está sinceramente es lo único similar a Yasuo no es coña y luego bueno, levanta y cosas pero sin más, vale, no se parece absolutamente nada a Yasuo en general en sí el campeón, entonces claro, yo lo he jugado en plan joder, soy buenísimo con Yasuo, se me da muy bien le he echado muchos games y no me ha servido para absolutamente nada vale, en el primer game, pero de todas formas uuuh, está bien guapo eso, eh está bien guapo eso no lo había visto bien, eh pero cargarse un pescado en el aire ojo y hacerte un sushi estamos locos vale, entonces bueno Yasuo y un... ah, sí, gente sorteito de Joni más la skin vale, la skin es bastante mejor esta que la normal vale, lo he visto por Twitter daos cuenta es PBE pero yo creo que pasa similar que con Yasuo, eh creo que la skin base es un poquito peor que que la skin normal eh obviamente gente, estamos en el PBE todavía cambiarán cosas del campeón etcétera no nos rayemos entonces eh la Q es prácticamente igual de Yone y de Yasuo gente se sube la W a nivel 2, vale que yo antes también la he liado que que la he liado de la hostia de hecho porque me subió la E a nivel 2 y la he liado la costumbre de subirme la E entonces la Q tienes que jugar un poquito en plan como un como tu E o sea te echas pa'lante y te renta bastante y luego le metes la W que es el escudo y de esa manera puedes desgastar ¿qué es lo que pasa, gente? que tienes un un problema vale la hemos metido bien ahí está bien ¿veis? y ahí me puedo volver con la E o sea el campeón ya os digo que necesita partidas no esperéis que haga una gran partida porque es muy complicado ya os lo digo no todavía no no lo sé jugar muy bien pero bueno a ver qué se puede hacer sinceramente tienes que tener cuidado porque yo ahí por ejemplo iba a tirar la Q en plan como si fuese la Q de Yasuo que te hagas un tornado y te quedas en el aire o sea en el sitio perdón y esto no ¿me ayudas aquí? bro yo creo que podemos ya ves que si podemos volvemos muy bien muy bien ahí el Fiddle vino muy low su jungla de todas formas un poquito troll la build de Yasuo y Yone pues todavía bueno Yasuo sí que está clara la build de Yone no está nada clara ¿vale? obviamente acaba de salir el campeón en el PB todavía no se tiene muy claro cómo se va a jugar que hay que subirlo estoy casi seguro que es Q luego la E y luego la W seguramente no lo tengo muy claro todavía sinceramente chavales no voy a mentir ¿vale? al campeón hay que echarle muchas partidas para jugarlo en plan bien ¿vale? no voy a decir aquí el campeón super roto también os digo gente si os gusta Yasuo no significa que os vaya a gustar Yone ¿vale? porque es lo que os digo el campeón es bastante diferente a Yasuo y se nota se nota mucho que cambia cambia gente cambia mucho el campeón de verdad eso ¿veis que estoy un poco triste? o sea estoy medio triste sinceramente ¿vale? con con el champ no digo que sea un mal champ pero sí que digo que uff es que había mucho hype entonces claro uff no sé dejadme en los comentarios qué opináis del campeón sinceramente a mí me gusta por ahora tengo que echarle más games ¿vale? vale eso hay que hacerlo al revés ¿vale? hay que la W creo que se puede tirar a la vez que la Q ¿vale? en plan como el reseteo que se hace con Yasuo no sé es un poco raro igualmente la Q de Yone funciona exactamente igual que a ver si hago esto pues me como un torretazo bien fresco ¿no? ojo me vienes a un toque otra vez bro está flipado pero flipado ojo que tengo ulti ¿eh? vale vamos a intentar matarlos o sea obviamente ahí le he metido bien pero también está con toque vale cargamos Q usamos la E nos tiramos para adelante a ver vale está muerto ¿no? con la sí claro porque es como no, no le mato ah sí sí que le mato ¿por qué? porque tengo la marca de la E o sea tú en plan te tiras con la E metes daño y un 25% del daño que metes o sea es que es una locura un 25% muchísimo gente pero muchísimo un 25% del daño que metes te salta como marca o sea en la hostia en la hostia la E es la hostia pero daos cuenta que estáis vendidísimos en plan si tú lo vas a usar para quedarte al lado suya y pegarte con él es muy probable que cuando vuelvas o lo matas o está muerto o sea no hay más ¿vale? entonces el primer hándicap que tenéis que cambiar cuando empezáis a jugar Yone es la Q la Q carga 1 y carga 2 es exactamente igual pero luego la carga 3 tienes que jugar con tu posición no como con Yasuo pues tú con Yasuo dices puedes tirar la Q y ya está pero si yo tiro la Q aquí me meto aquí ¿vale? porque me muevo o sea la Q te mueve ¿vale? ya gente lo que os recomiendo es que veáis el vídeo de las habilidades ¿vale? entonces si yo tiro E y tiro Q mirad eh mirad lo que me puedo mover y luego vuelvo ¿vale? o sea hay que jugar un poquito con eso la Q se reduce la velocidad de o sea la velocidad de la animación se reduce con velocidad de ataque o sea funciona exactamente igual que la Q de Yasuo ¿vale? aplica efectos de impacto si compras velocidad de ataque se reduce el enfriamiento terminas con 1, no sé cuánto si es lo mismo exactamente que con Yasuo o es más ¿vale? todavía no lo he mirado ¿vale? seguramente sea lo mismo voy a intentar divear ¿vale? vale aquí ¡hostias! ¡oh! ¡oh! ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? vale es que ojo la locura ojo la locura en plan vale vamos a vamos a pensar tú puedes oficialmente hacer lo que he hecho yo que es tirar la E tirar la Q y luego tirar la ulti ¿qué pasa? que terminas te vas a tomar por saco gente o sea yo estaba aquí he tirado la Q me he quedado aquí he tirado la E no he tirado la E me he quedado aquí he tirado la Q me he tirado aquí y me he tirado la ulti y he terminado aquí porque todo te mueve o sea la Q la tercera carga te mueve la E te mueve y la ulti te mueve o sea al final si tú tiras la E en plan como la ulti de Z la sombra y luego vuelves es como pues eso muchos Z bueno ya sabéis que también juego Z tú coges y tiras la ulti y luego puedes volver puedes hacerte la play y vuelves a tu sombra inicial pues es lo mismo es como una sombra gente al final esto es exactamente igual que una sombra voy a intentar liársela aquí al Star Crash vale intentamos eh gente veis reventado counterplay no mucho porque yo me he ido muy lejos de él en plan tiro la E y yo voy a full a por él si me matan ok si no me matan vuelvo veo que me voy a morir vuelvo con la E vale vamos 4-0 vamos bastante bien ya os digo la primera partida me han pegado una paliza increíble porque no tenía ni idea de jugarlo pero ni idea no sabía ni como iban las habilidades todavía tenía alguna duda en plan que si he leído las habilidades y y está bien el champ pero tenía bastante duda vale entonces puedo usar no claro es que es un jaleo la E hasta que aprendes como usarla es un jaleo ahí he dicho tío la E y avanzo más rápido pero no porque vuelves o sea si o si vuelves vale entonces tienes que tener mucho cuidado cuando la usas porque te quedas vendido claro vale voy a hacer así hacemos así vale me ha pegado es lo que hay igual vale veis 25% del daño igual yo creo que lo suyo es subir la E gente porque la W creo que no escala muy bien uff mirad eh el rango que tiene la Q la tercera Q es bastante tocho me voy a tirar otra vez gente de hecho me voy a tirar muy a full vale vamos a limpiar aquí vale me tiro así buah reventado ojo eh cosas importantes la pasiva aplica las totren mirad el daño que le hacemos veis daño doble ah no es la mitad tu what vale 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 había entendido yo mal la habilidad o sea que no es que apliques daño extra con hostias vale entonces tiro esto voy a volver a la sombra claro pero mirad me mata ojo se va a flaseado y todo el animal está bien ojo el chinzao el chileno se la lía la lía bueno está bien a ver creo que lo suyo es pillar esto creo que lo suyo es pillar eso eh de primer ítem porque está bien tener velocidad de ataque pero mirad eh o sea ya tengo dos segundos de ceder la Q yo creo que escala más la velocidad de ataque en la Q que con Yasuo porque tú con Yasuo si te compras tres dagas de velocidad de ataque no tienes dos segundos de ceder la Q tienes mucho más tienes mucho más así que no te merece la pena hacerte esto de primeras vale eso gente que llevo dos partidas eh o sea igual cambia mucho la cosa en los próximos días semanas cambian escalados o lo que sea pero me da la sensación eh gente que que hacerte velocidad de ataque de primeras es un troleo y mirad eh ahora meto insano hay que pillar filo de primeras eh hay que pillar filo de primeras pero vamos cien por cien eh ya lo digo o sea esas son cositas que que me voy dando cuenta vale vale igual eh que uff no sé si voy a poder eh bro vale worth mmm claro yo pensaba que era daño extra la pasiva las torres pero no obviamente cuando pillemos torre también renta bastante ojo eh a este tío me lo vuelo uff es súper complicada de dar eh súper complicada de dar la ulti gente porque tiene una una animación que es muy lenta a ver podemos cargar Q desde aquí podemos cargar Q eh mamao lol que vacilada vale entonces podemos o sea es que es lo que os digo o sea es una rayada de la hostia porque la Q es muy 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 parecida a la de Yasuo lo único que cambia es el tercer hit pero está muy guay eh me mola me mola o sea el champ la primera partida ya os digo que me han dado ganas de pegarme un tiro eh me han pegado una paliza intensísima porque no tenía ni idea de como funcionaba absolutamente nada pero bueno eh la segunda partida ya ojo eh ya vamos pillando las mecánicas un poco vale voy a intentar hacer la trama aquí con la Ari dios la he volado veis cuando se te va a acabar la E que es la sombra como que se pone así una sombrita la habéis visto no y luego yo creo que se puede resetear bastante las animaciones eh si ahora mismo no lo tengo claro todavía no lo tengo nada claro pero se puede resetear bastante ojo y podremos tirar la E por aquí y matar a este tío ya veréis bueno podemos matar a este también mirad eh todavía mirad guau chaval está mamadísimo esto hermano nada este tío la palma yo mira que lo siento bro bueno está la morganita creo que que está bastante mamado el tema también de ojo eh vuelvo hostia que me he vuelto con él guau como 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 o sea como puede ser como me he vuelto con él ah vale claro gente el tema es que la ulti de de este campeón es que es una locura el campeón es que es una locura yo creo que esto no no merece la pena hacerse el bailarín eh gente estoy casi seguro estoy casi seguro que no merece la pena hacerse el bailarín como mucho de Static pero yo creo que tampoco eh creo que lo suyo es pillar filo y luego pillar full daño eh pero full o sea full daño hay que pillar esto eh gente o sea no lo tengo claro todavía ya os digo pero creo que que es super clave pillar baile yo creo que filo baile y te la sacas o sea es que mirad tenemos 1,39 segundos de ceder la Q las botas casi seguro sean estas para poder tener mucha Q pero yo creo que la velocidad de ataque no escala bien eh ay me suena el el whatsapp gente lo siento no lo puedo quitar que está bugueado el PB vale igual son escucháis un poco de whatsapp no pasa nada uff hay mucho lag eh en el PB ya sabéis voy aquí eh hostias he troleado eh claro ahora aquí me va a humillar oh se le ha liado se le ha liado al señor Stakras se le ha liado lol claro es que daos cuenta gente que cuando tiras la E o sea es un contador un contador de más vale que mates a lo que quieras matar porque tiene 5 segundos tiene 5 segundos si no le matas en 5 segundos te vuelves para atrás y estás fuera claro creo que es súper clave pillar filito primer ítem vale y luego el bailarín yo creo que es una basura gente o sea ya os digo si veis este este vídeo un poco más adelante que ya se sepa exactamente la build pues igual es como el bailarín si está bien yo gente con las dos partidas que llevo mis dos millones y medio de maestría con Yasuo os digo que el campeón no se parece nada a Yasuo y por el conocimiento que tengo creo que el bailarín es mal ítem o sea igual se puede hacer obviamente se puede hacer y es viable pero creo que hay ítems mucho mejores vale mucho mejores voy 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 loco a ver si me da que la vuelvo epa daos cuenta que la E tira la sombra y tiene velocidad de movimiento extra vale ojo dios jajaja es que esto renta hacértelo full daño pero vamos o sea es que tenemos suficiente velocidad de ataque de verdad y conforme vayamos subiendo niveles tendremos más velocidad de ataque aún o sea que hostia está todo guardeado esto claro podemos hacer esto pim pim y ya es bastante velocidad de ataque claro o sea velocidad de movimiento me refiero perdón entonces la E claro aumenta 10% velocidad de movimiento solo me da la sensación de que es más a ver la velocidad de movimiento aumenta de un 10 a un 30% eso me encaja más porque tú al principio la tiras y si igual vas un poco lento pero luego vas a toda hostia creo que la build se va a orientar mucho más a esto eh gente mirad él se ha hecho esto mirad como va eh igual ha tenido peor partida lo que sea pero yo creo que pillas una carguita o 2 y te tiras a full y le revientas a quien sea deberíamos intentar terminar pronto bueno ojo eh vale no sé si voy a poder matarlo no puedo bah vale creo que es mala opción eh subir o sea hacer un engage con la E y luego hacer una ulti gente creo que es muy mala opción vale mirad ahora aquí por ejemplo vamos cargando la si 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 vamos cargando la la Q después de después o antes de tirarla eh madre mía chaval este champ vamos 7-2 eh vamos bastante bien ojo uff si le llega a enganchar ahí daos cuenta cuanto más nos alejemos más velocidad de ataque vale o sea de movimiento igual ah no le he matado ah un lucky claro o sea para chasear es increíble esto porque una 30 o sea 30% de velocidad de movimiento es la hostia y claro no te pasa como con Yasuo que tu persigues a alguien y le enganchas o no le enganchas porque esto es igual no le engancho ahora pero con más velocidad de movimiento si que lo voy a enganchar vale mira vuelvo 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 dios jaja voy a morir quizá eh con el Yasuo si me voy a morir bueno no pasa nada no pasa nada me odian jajaja pero uff 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 nos hemos calentado ahí eh bueno ya sabéis que estamos jugando el campeón tampoco vamos a rejardear de la hostia vale como ya os digo creo que este ítem no es muy bueno obviamente hay que pillarse el 100% de crítico pero ojo eh porque igual lo que te renta pillarte es esto eh igual lo que te renta es esto tú vamos a pillarnos eso eh creo que una build orientada más a daño está mucho mejor tampoco tengo muy claro esto porque creo que el campeón es mucho más eh de meter un combo y ya está no como Yasuo que es más daño continuado entonces Conqueror mmm no estoy muy seguro eh gente igual un Zunderlord va mejor bastante mejor uy están ahí loco métete a ver si llegamos gente llegamos eh ojo eh mirad mamasito chaval mirad eh es que pillan mucha velocidad de movimiento eh la ulti te lleva muy lejos también bueno el campeón está bastante bien eh gente ya os digo la primera partida ha dicho este este campeón es un montón pero conforme aprendas a jugarlo yo creo que puede ser súper interesante vale vale no llegamos ahí cuando tiréis la E y veáis que no vas a llegar a absolutamente ningún sitio pues la vuelves a tirar vale y entonces vuelves y ya está y no pierdes más tiempo porque tú te mueves pero es tiempo que pierdes gente mirad y con esto podemos saltar muretes está muy bien el champ eh gente o sea le veo un champ muy completo independientemente de está OP no está OP mirad eh y vuelvo es la hostia es la hostia voy mamadísimo voy 9-3 lol 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 mirad claro entonces la Q gente como es igual que la de Yasuo aplica efectos de impacto y te curas cuando tú metes una Q vale ya os digo es que la Q es igual que la de Yasuo deberíamos pirarnos bro nos viene todo el equipo igual podemos eh pero no confío todavía mucho en mi skill con este champ pero mirad eh las curaciones baile de la muerte tú verás voy a comprar eh esperadme please que se vienen los palos con esto chaval una una sangre quizás estamos metiéndole unas chaval ya sabéis pbe gente pues bueno un poquito más de lag es más complicado hacer las jugaditas me da rabia por ejemplo no poder cargar la Q con el aire porque claro tienes poca velocidad de movimiento y no puedes saltar si no cargas la Q tres veces ojo eh venga vamos tú deja de bailar loco a este tío no le puedo matar ni de coña también hay que aprender que puede saltar con esto y que no mirad ahí no he saltado dios que troleo acabo de pegar eh bueno estamos pegando el campeón todavía chavales que troleo vale petamos esto gente eso yo sería petar eso eh vale voy a hacer el call top tenemos Baron sería clave esto gente es interesante también eh el tema cargar la Q a través de los muretes es interesante saltos gente pues obviamente la tercera carga saltas pero como solo puedes saltar con la tercera carga vale que tienen menos tienen menos movilidad que con Yasuo o sea las cosas como son pues claro los trucos y tal en plan Beyblade y todo eso pues se complican vale no es Yasuo estoy yendo bro pero si vienes para acá ojo vale tiramos la E Dios reventadísimo reventadísimo tengo un daño increíble vale vamos a top y vamos a mid venga intentamos aquí un duelo Yasuo Yone no sé si voy a llegar si veis que se os acaba la Q gente tirarla tirarla te he puesto fino loco la partida de antes me ha ganado el Star Crash porque no tenía ni idea de jugar al champ no sabía que estaba haciendo sabes y esta partida hostias vale tiramos la E nos cargamos a estos dos y al otro no pero casi tiramos la Q aquí con tornadito al final es como que tienes un tornado en verdad aunque oficialmente no tienes un tornado porque este campeón no domina el viento como si lo tuvieses vale que está pasando por aquí le estaba cayendo una palicita chao vale ojo vale ya lo voy pillando la verdad todavía me queda mucho dios santo dios santo ya lo he pillado lo he pillado el champ lo he pillado totalmente ya gente lo he pillado totalmente estoy estoy full vaciles aquí tengo unas curaciones de la hostia pero de la hostia o sea ya os digo gente esta build está totalmente OP o sea me ha hecho falta una partida para aprender a jugar al campeón para aprender que objetos había que hacer claro la primera partida me he hecho bailar del tirón y me han pegado una paliza de la hostia pero de la hostia no merece o sea es que no merece es un troleo hacerse velocidad de ataque ya veréis cuando se empieza a jugar al campeón gente ya lo veréis deberíamos terminar buah si es que tengo voy 17-3 chaval me cago me costaba mucho al principio gente si que es verdad el tema 1,33 de CD en la Q igual que Yasuo me costaba mucho al principio si que es verdad el tema de ojo eh mirad lo que me voy a pillar locuras que iba a decir que estaba diciendo eh si el reseteo WQ al principio cuesta más hacerlo porque tienen menos velocidad de ataque ahora mismo ya lo hago de gratis lo hago de gratis como vamos 17-3 vaya paliza y la build ya os digo eh gente si no se hace esta build va a ser algo muy muy similar 1000 de daño crítico que tenemos ahora mismo que locura tengo mucho lag igualmente chavales siempre usad la Q porque es un dash de gratis que aquí por ejemplo no tenemos que utilizar un minion ni nada sabes daño híbrido también eh es que es una locura o sea daño híbrido está chetado la paliza que le cae es pequeña dios chavales tenemos nuevo main o que me implosiono dice pero literal hostias 20 kills mamma mia mamma mia locurisima chavales vale ponte a tocar la bandurria loco bueno chavales espero que os haya gustado la partidita ya sabéis hacemos sorteito de skin compartid este vídeo para que la gente vea la flipada que es el campeón sinceramente mirad que daño o sea la win es esta lo digo y nada espero que os haya gustado gente ver la revelación de las habilidades que la subí ayer y la cinemática de jasuo y jone que como subí los vídeos muy a la vez pues hay gente que no los ha podido ver vale vamos a ver el daño por último mirad estompeadísimo pues espero que os haya gustado gente y mañana más o pasado no sé cuanto sea muchas gracias gente dejad like coment y suscribiros si no lo estáis bye bye bye